¿Quién sabe dónde nació? ¿Quién sabe dónde murió? Tanta miseria, tanto negocio, tanta religión Que hay un mundo enfermo que está sufriendo por vos Y nos olvidamos que el mundo a nosotros, la vida nos dio Se suicidó la pasión en un reality show Que se olvidó, que se perdió el sueño de un mundo mejor Se nos desgarra el amor y nos aumenta el dolor Porque hay niños muriendo, hay madres sufriendo Hay mucha ambición Hermano, mira tu interior Aún puedes llegar a ser vos No vendas tu impronta No arruines el fruto que tu madre te dio Porque estamos a tiempo, corremos el tiempo y demos un lugar a el amor Porque hay gente brillante, lugares hermosos y un fruto de imaginación Porque hay que olvidar que a pesar del confuso delirio tenés que estar vos Y si vos que sentado miras a un costado y no tratas de hacerlo mejor Todo será en vano y solo quedará el dolor, el dolor Volver, 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 por favor Porque hay niños muriendo, hay madres sufriendo Y hay mucha desesperación Porque hay hambre, miseria, misteria y mucho dolor Dolor Porque hay hombres matando, mintiendo y pelando Víctimas de una traición Volver, 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 por favor Porque hay niños muriendo Víctimas de una traición O, 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 O O, O, O O, O, O O, 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 O O, 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 O-O Gracias por ver el video.